bienvenido una vez más a tu canal faranduleros boy tú sabes que en estos días se formó un revuelo en las redes sociales debido a una fotografía que filtraron entre alex rodríguez y su pareja jennifer lópez donde se observa alex rodríguez pidiéndole matrimonio a jennifer lópez y le regala un anillo señores muchas intrigas en cómo cuánto costará este anillo que alex rodríguez el es pelotero de la grandes liga de los yankees de nueva york específicamente pues muchos se preguntan cómo cuánto costará este anillo que alex rodríguez le regaló a jennifer lópez quédate aquí para que te enteres cuánto costó el anillo que alex rodríguez le regaló a jennifer lópez pero así fue que alex rodríguez le pidió matrimonio a jay lo compartieron la secuencia de fotos del momento de la propuesta en la playa pues jennifer lópez le dijo que sí alex rodríguez en la playa según una secuencia de fotos compartida por la boricua en sus redes sociales pues en las instantáneas se le ve a ella vestida de blanco mientras que alex rodríguez estaba de frente a ella arrodillado en la arena vestido con un pantalón blanco y camiseta gris la propuesta ocurrió al anochecer del sábado pasado la pareja empezó su relación a principio del 2017 y después ese año salió en la portada de la revista vainita file con el apodo celebre de ambos jay low y rock en enero rodríguez dijo asocia press que él y lópez tenían orígenes similares y la más reciente película de ellas cut up reflejaba los vínculos que los habían atraído a ambos en verdad tiene mucho parecido al arco que jennifer y yo tuvimos en nuestras vidas ambos nacimos en nueva york somos hijos de padres inmigrantes tenemos dos hijos ambos somos latino estadounidense ella de puerto rico y yo de república dominicana hemos tenido altas y bajas pero estamos aquí somos curentones e intentamos vivir las mejores vidas posibles y al mismo tiempo retribuir y devolver los favores afirmó rodríguez para lópez para lópez será su cuarto matrimonio y para rodríguez el segundo cada uno tiene dos hijos de matrimonios previos pues aquí veremos par de fotografías del momento extraordinario donde alex rodríguez le propone matrimonio en la playa como se observa aquí jennifer lópez vestidas de blanco y alex rodríguez con pantalón blanco y teacher gris pues muchos se preguntan cómo cuánto valdrá este anillo que se le observa una piedra en diamante brillante este sería el valor de su carísimo anillo de compromiso la cantante recibió un anillo en diamante corte esmeralda de aproximadamente 10 kilates cuyo precio ha causado asombro en las redes sociales el futuro esposo de jennifer lópez fue quien reveló el sábado la fotografía del anillo de compromiso acompañado del mensaje ella dijo que sí sin embargo jennifer lópez no fue la única sorprendida con aquel anillo de compromiso su diseño y sobre todo su valor ha causado asombro en las redes sociales según andrew ron el presidente de wp diamante el objeto estaría valorado en hasta un millón de dólares me imagino que el anillo de compromiso de jennifer lópez tiene un valor cerca a un millón de dólares comentó brown que es el presidente de una joyería muy famosa llamada wp diamante en nuevos en un comunicado este señor brown hizo este comunicado es un diamante corto esmeralda de aproximadamente 10 kilates seguramente una piedra extremadamente buena por su color y claridad agregó la cantante fue felicitada por sus seguidores en los comentarios de instagram donde se mostraron felices y entusiasmado por el compromiso jay ló trabaja actualmente como productora ejecutiva como jueza del concurso de danza world of dance de la cadena de televisión nbc saldrá en giras por norteamérica este año pues alex rodríguez comentarista de béisbol se retiró de la liga mayor de ese deporte en 2016 después de una larga carrera desarrollada en su mayor parte del 2004 hasta el 2016 con los yankees de nueva york como recuerda jennifer lópez se ha casado en tres ocasiones el primer matrimonio fue con oyay o noa en febrero fue en 1997 pero terminó en enero del siguiente año luego contrajo matrimonio con el bailarín christian en el 2001 y duró tan sólo un año su tercera boda fue con el cantante marc anthony y de ahí para acá ya ustedes saben la historia alex rodríguez comando este barco ahora señores de jennifer lópez pues aquí está el aproximado de lo que podría costar este anillo que alex rodríguez les regaló a jennifer lópez una piedra totalmente de diamante esmeralda aproximadamente de 10 kilat este anillo alcanza el millón de dólares señores según un joyero muy famoso llamado andrés brown que es el presidente de la wp diamo así que dame tu comentario sobre este anillo costoso que alex rodríguez le regaló a su prometida jennifer lópez ya que jennifer lópez había hecho una canción el anillo para cuando pues creo que llegó el día donde alex rodríguez le pone el anillo finalmente a jennifer lópez pero qué tremendo anillo señor bueno dame tu comentario vamos a pasar de tema tú sabes que el pachá el internacional comunicador oriundo de república dominicana en una de sus sesiones en el programa se comió el insuperable señor aquí vamos a escuchar palabras del pachá donde le dice el insuperable que hasta él fue que le hizo su carrera bueno vamos a escuchar lo que dice el pachá para el insuperable y yo le dije la materialista yo me confundí total cada vez que tú hable frente a un micrófono y te ve un escenario insuperable tiene que acordarte de mí porque yo a ti te hice tú me debes tu carrera luego del pachá decir este número de cosas en contra del insuperable toxic crow hizo un vídeo respondiéndole al pachá donde le decía mujercita que no hablará de su esposa y que no ha hecho ninguna carrera y creo que el pachá ha hecho es bajarle punto a los comunicadores república dominicana según toxic crow con sus expresiones un tanto grosera y muy llamativa dice toxic creo que es una buscadera de sonido así que dame tu comentario sobre esta palabra del pachá hacia el insuperable vamos a dejar el vídeo hasta aquí hasta aquí será el vídeo de hoy recuerda suscribirte a nuestro canal de youtube activa la campanita para que te dieran notificaciones a ti primero subimos vídeos todos los días síganos en instagram como faranduleros boy esto será hasta la próxima sobre el ápiz consciente y su tiradera con pinar récord topo point a mí me gustaría que el ápiz consciente no se desconcentre y siga con su tiradera en la cual atento a mí 911 viene con puya y tiradera para muchas personas incluyendo el titular donde ya tiene un premio lápiz consciente y pina récord yo no veo nada de esa tiradera porque pina récord no es artista aunque representa artista y tiene una trayectoria trayectoria pina récord que aunque usted no te de acuerdo hay que respetarla el papá de rap creo que sigue tiene que seguir enfocado como se la para chelo sobre la tiradera del papá de rap topo point lápiz y su equipo de colaboradores saben que necesita necesita meterse al estudio 911 cuando la pibe como rompió rochi en europa con rá lápiz necesita una tiradera 911 cuando la pibe que ya lo la piscita se le han mirado porque lamentablemente nosotros no la piscita no estamos en cuentos por instagram y publicaciones deben de deben del sueño lápiz se dan cuenta que necesita una tiradera 911 es un error ponerle ese nombre porque el nombre dice que la pi necesita no es el movimiento que necesita tiradera es mi líder que necesitaba una tiradera volver a sus raíces volver a sus raíces porque lamentablemente lamentablemente los tiempos cambiaron los tiempos cambiaron y la pino sabe que ya no estamos en vez de sueño por instalar de que yo voy a regalar una cadena de que yo tengo más dinero que todos los artistas internacionales ya no las visitas son educados es obligante que no vendían sueño con espejito ya no ahora si le digo una cosa según ese previo yo creo que esa será una de las tiraderas más dura que ha tirado lápiz si lápiz si lápiz pega esa tiradera tendré el respeto de nuevo de todos los lapicitas incluyéndome a mí si la tiradera es fuerte a los primero y se cae el respeto de la p... ah 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 ah